Ya ves, el día no amanece, polaco Goceneche, cantame un tango más, ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un calma, cantar, siempre cantar, tu voz, que al tango lo emociona, diciendo al punto y coma, que nadie le cantó, tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma, de un viejo bandoneón, y canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó, y canta, que Juárez se condena, a lastimar tu pena, con su blanco bandoneón, y canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor, y canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor, de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor, cantor, de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí, a Buenos Aires, le falta siempre el aire, cuando no está tu voz, a vos, que siempre me enseñaste, el día que cantaste conmigo una canción. Y canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó, y canta, que Troilo te condena, a lastimar tu pena, con su blanco bandoneón, y canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó.